Los municipios de Ciudad Sandino y Matiare han tenido un crecimiento vertiginoso tanto habitacional como industrial en los últimos años, lo que puso al límite la carga tanto del transformador de potencia como de los circuitos de distribución de la subestación Los Brasiles. Para garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico, Enatrell usó en servicio un nuevo transformador de potencia de 40 megavoltios amperios. Una de las problemáticas de hecho era parte de la carga, porque es un transformador de menor capacidad que el tenemos ahorita actualmente ya instalado. De hecho, esta parte de la modernización digamos conllevaba que los cables estuvieran todos desordenados. Hoy por hoy que el cable ya va todo ordenadito, creo que hay menos posibilidades de afectación a la población, porque ahora que ya tenemos todo ordenado, tenemos menos riesgo de estar sacando a la población a cada rato. Pobladores y las industrias de esta zona se ven afectadas porque las instalaciones que teníamos acá eran de vieja data. Se trataba de equipos de protección y maniobra ya antiguos que requerían de una renovación. En principio, tenemos la posibilidad de poder captar nuevos clientes porque tenemos más potencia instalada. Antes teníamos un transformador de 25 MVA, hoy tenemos un transformador de 40 que nos permite poder suministrar energía a más clientes. Eso primeramente. Y lo otro es que al tener equipos más modernos, pues sus sistemas de protección nos permiten dar una mejor continuidad y calidad del servicio a todos nuestros clientes. En conjunto con Disnorte Disur, se modernizó las celdas de distribución que permiten la operatividad de siete circuitos. Pues se pretende lo que es la normalización de circuitos para ya migrar la carga de la sujetación móvil que tenemos en la parte externa de la sala de celda. Se va a poner en servicio lo que son los Brasile L3020 y los Brasile L3030. Ya se garantizó con personal de protecciones y comunicación, ya la integración a la escada y los parámetros de protecciones para que ellos puedan entrar sin ningún problema. Igualmente, se verificaron los parámetros del relé de protección de barra que coordinen con la parte de distribución y garantizar lo que es la protección de cada circuito. Tenemos nosotros ya parametrizados y configurados los equipos, verdad, desde el CNDC, el despacho y lo que es este escada de Disnorte Disur, así como la parte local del operador. Entonces, lo que estamos garantizando es la selectividad, confiabilidad y continuidad de todos los elementos de protección y que se garantice la continuidad del servicio eléctrico hacia la población. Esta ampliación garantiza la demanda de industrias que se están desarrollando en la zona, también de los residenciales que a diario solicitan nuevos servicios. La subestación Los Brasiles en total suministra energía a 42.821 clientes. Tenemos una disponibilidad adicional de potencia por el transformador nuevo que nos permite poder dar energías a nuevos. Ya tenemos al día de hoy dos solicitudes nuevas, una es una zona franca Las Conde y la otra es zona franca Caitay, que son dos proyectos que están desarrollando y que van a poder tener energía de estas nuevas instalaciones. En el departamento de Managua, donde se concentra la mayor demanda del país, en los próximos días entrarán en servicio transformadores de potencia en las subestaciones El Periodista y Acahualinka.